Hidalgo, mientras Telahuelipan sigue de luto por la explosión del viernes, a escasos 10 kilómetros de ese trágico escenario, a desconocidos sujetos se les ocurrió perforar el ducto en Tula Salamaca, ocasionando fuerte fuga de hidrocarburo, otra vez. Afortunadamente no hay personas dañadas por este suceso ocurrido la tarde de ayer, lunes, en un ejido de la comunidad de Teocalco, en Tula de Allende, como a 17 minutos de San Primitivo. Política desde 2018, Hidalgo lidera lista de tomas clandestinas. Pemex elementos. De la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fueron alertados sobre la fuga, cercana a las vías del sitio conocido, como la casilla, donde resguardaron a distancia para evitar el paso de personas no autorizadas. Mauricio del Marsa Avedra, secretario de Seguridad Pública del Estado, acudió al sitio y aseveró que la fuga fue controlada por el personal adecuado y no hay riesgo para la población. Bien se sabe que el ducto que explotó en Tlahuelilpan se encuentra cerrado por los trabajos que se realizan, pero son tres los que pasan por ese territorio, uno de estos perforado ayer. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, sin embargo, las autoridades ya investigan, mientras los huachicoleros siguen en busca de líquido extraído ilegalmente, a pesar del mal trago que aún no se supera en el vecino municipio.